El MAG es un festival pensado para todos los públicos, por eso dentro de la programación también se incluyen actuaciones matinales para que los más pequeños puedan participar en el calendario del festival. El domingo por la mañana, el MAG Menud ofrecía un espectáculo de circo contemporáneo a cargo de la compañía catalana Mumus & Circus. El nuevo auditorio del parque de Felipe Belver fue el escenario escogido para que grandes y pequeños disfrutaran de una mañana llena de risas y diversión gracias a Mumus & Circus. Marsal Calvet e Iván Vergés son los miembros de la compañía y se mostraron encantados con la calurosa acogida que les brindó el público de Mislata. A mí por lo menos me ha encantado y me parece que es así compartido y súper bien que se hagan estas apuestas por estos festivales y aquí en la calle y en este sitio nuevo y la gente nos ha acogido pero súper bien, muy buena energía. La compañía de Cardedeu ofrece un espectáculo de circo contemporáneo que mezcla música en directo, acrobacias, mástil chino y las verticales más arriesgadas en un número que fascinó tanto a niños como adultos. Mumus & Circus lleva desde 2008 trabajando con el número que el domingo presentaron en el auditorio de Felipe Belver y con él han viajado por todo el mundo. Mumus & Circus lo empezamos en el 2008 y pues han pasado, lo hemos hecho por todo, hemos ido a Corea, Singapur, por Europa, en muchos sitios. Y nada, y lo vamos haciendo y va cambiando un poco así como creemos que gusta más al público y es una mezcla de circo y música y humor y buena energía. Conscientes de que la crisis en el sector de la cultura hace más complicado todo el proceso creativo y que llegar al gran público es difícil, Marshall Calvet y su compañero Iván Berchez se muestran muy agradecidos por poder hacer lo que hacen y divertir a todos los que van a verlos. Yo creo que en general el teatro de calle siempre ha estado un poco en crisis, pero bueno, sí que es cierto que se nota, porque quieras que no es algo que depende de las administraciones, que te pagan, la gente normalmente lo tiene gratis, pero es agradecido en general. Gracias.